No lo puedo evitar, yo no te dejo de pensar Y las noches son frías, si tú no estás No lo puedo entender, como no te has dado cuenta Como te pienso no es normal, pero tengo miedo de pensar Que no te vayas a enamorar, y que me digas que te olvide Que es complicado intentar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, es fácil aceptar que no te tengo No puedo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero No puedo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero